¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Estamos a Paraguay, tercera gala de esta primera ronda de competencia. Yo me llamo Emi Sikeviu. ¡Sacri chido! Te voy a decir lo mismo que le había dicho a Cezé y Camargo. Tenés que aprender la fonética, la fonética. Si vas a cantar en portugués, si vas a ser o si querés ser el doble perfecto, si no pareces un paraguayo cantando en portugués. Yo me llamo José Feliciano. Una solución inevitable al fin. Si tú no estás, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Bueno, a mí esta presentación me gustó bastante. Quiero ser un poquito pesada solamente para darte algo que llevar a la academia. Y te diría que alargues un poquito más las notas para darle más suavidad, más continuidad a las notas hacia los finales. No le cortes tan drásticamente, pero es un detalle chiquito. Yo veo muchísimo en vos como para crecer y llegar lejos en el programa. Yo me llamo Has. La voz canta lindo, la miércoles. Me encanta escucharlas. Y casi, casi metí la pata porque ustedes estaban en el precipicio de que se iban a sus casas. Así que no me arrepiento de que se hayan quedado, sinceramente. Así que felicidades. Yo me llamo Jennifer López. La actitud que tenés en el escenario, cómo nos miraste, cómo viniste hacia acá. Eso realmente me convenció. Yo tenía mis dudas en el casting, pero hoy la verdad es que me das pie a pensar de que vas a ir mejorando con el tiempo. Yo me llamo Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán es una bomba sensual, con esa garganta que tiene aguardientosa, ¿verdad? Ya te lo había dicho en el casting. ¿Qué se te parece? Pero falta un chiquitito todavía. Así que más sensualidad, más voz de Alejandra y va a estar perfecto. Pero muy, muy linda presentación. Felicidades. Vos no te llamás. Jennifer López. Muy bien.